¡Shh! ¡Callaros! ¡No hagáis ruido! ¡Qué oscuro está todo! Bueno, debemos estar cerca de donde lo recuerdo. ¿Os aconéis por dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! A ver, a ver. ¿Qué cosas son las que pasáis? ¡Bienísimas! ¡Claro! Son del siglo XX. Ya sabes de la pistola electrónica. ¿Y esto? ¡Qué ropa es tan rara! ¿No? A ver, equis equis-31 está mejor. Tu única planta de coro por fe usamos a principios del siglo pasado en Estados Unidos. ¡Vayamos con ellos! ¡Venga! ¡Bravo! Gracias. 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 ¿Qué pasa? No había contado tanto en mi vida. Ha sido asesinante. Sigamos buscando cosas. ¿Y esto qué será? A-B-XX-21. Escaneo. Disco definido. Usado a principios del siglo pasado. Era una forma virtual de enlatar música. Veamos. Beatles. Menudo hombrecito. Debieron de ser muy importantes, ¿no? XXX-21. Sí. Ellas revolucionaron la música popular del siglo pasado. Vamos a ver cómo era. 歌óом. Veamos. Me gusta. annihilasound ollu. ¡Gracias! 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 ¡Bravos, Martín! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Fijate un día, nada tenía, y te fuiste de mí. Hablarte que lo que has hecho jurado, es una locura de tu ciudad. Cuéntame cómo te ha ido, te has conocido la felicidad. Hablarte que lo que has hecho jurado, es una locura de tu ciudad. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!